... Los protagonistas de nuestra primera imagen son algunos de los responsables de que la educación en Castilla y León sigan el podio del informe PISA. Son alumnos de cuarto de la ESO del Instituto Santa Catalina del Burgo de Osma. Ellos y sus profesores pueden presumir de que sus esfuerzos tienen al menos el reconocimiento internacional. ¿Qué tal amigos? Buena medianoche. A esos protagonistas de nuestra primera imagen y de nuestra primera noticia los hemos encontrado esta mañana en el laboratorio y en clase de matemáticas. Sus profesores nos han explicado las fórmulas que aplican para lograr que el trabajo en las aulas haya servido para que la educación en nuestra comunidad vuelva a situarse por encima de la media nacional y europea. Son alumnos de cuarto de la ESO. Están mezclando compuestos químicos. El color azul también le podríamos conseguir con sulfato de cobre. Con ellos van a decorar un árbol de Navidad. A mí me encanta que razonen, que piensen y sobre todo que investiguen. Llevamos mucho tiempo ya tratando de hacer las clases muy prácticas, sobre todo en ciencias. El laboratorio está siempre ocupado. Y luego además que procuramos ir incrementando el uso de las nuevas tecnologías en las aulas. Las letras que tenemos en la ecuación de segundo grado. Por eso en matemáticas no todo son fórmulas en la pizarra. Hacemos algunas actividades en las que usan el teléfono móvil o tablets, vídeos de YouTube. Aunque según el informe PISA los estudiantes flojean en creatividad. Se les da mejor memorizar. Para eso hace falta más tiempo, menos alumnos, menos temarios tan estrictos. La prueba refleja que Castilla y León lidera la equidad. En este centro de casi 400 alumnos conviven 15 nacionalidades. Hacemos como una especie de formación personalizada para que se vayan incorporando al nivel que tienen. Tenemos un grupo flexible de apoyo en primero y segundo que nos viene muy bien, sobre todo en lengua y matemáticas. Eso ayuda a entender mejor otro dato. Los alumnos españoles son los más felices en las aulas y los que tienen más sentimiento de pertenencia al centro. Esos datos del informe PISA no podían pasar desapercibidos en el Pleno de las Cortes. El Partido Popular y Ciudadanos han presentado o han presumido esos buenos resultados para rechazar las propuestas del PSOE que pedían más gasto en educación. Se ha salido adelante una iniciativa del PP en defensa de la educación concertada. El Partido Popular ha salido en defensa de la educación concertada tras las declaraciones de la ministra Celá. El derecho de los padres a elegir la educación para nuestros hijos, derecho que nunca puede ser usurpado por el Estado. El PSOE acusa al PP de crear problemas donde no los hay. Ha trasladado que van a venir las 10 plagas de Egipto a la educación concertada y desde luego este desbarre no tiene ninguna razón de ser. Libertad de elección de centro para los padres sí, pero dice Podemos que no a costa del dinero público. En ningún lado la Carta Magna establece que tengan que destinarse dinero público para ese particular. Es más, no lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional. 100.000 alumnos y 7.800 profesores forman parte de la educación concertada en Castilla y León. No solo está atacando el derecho de las familias, sino también poniendo el riesgo de todos esos trabajadores. Vox aprovechaba el debate para sumar otra de sus demandas. Para instar a la consejera de Educación a la implantación del PIN parental como han hecho sus compañeros en Murcia. Debate que ha logrado el respaldo, aunque no por unanimidad, a la escuela concertada en Castilla y León. La educación, ya lo ven, es protagonista estos días en nuestra comunidad. De ahí que hayamos citado para el tiempo de entrevista a la encargada de esta materia en el Gobierno regional, Rocío Lucas, consejera de Educación. ¿Qué tal? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Bueno, contenta, ¿no? Con los datos del informe PISA, ¿verdad? Sí, contenta. Pero antes de hablar del informe PISA, le quiero preguntar sobre ese debate que ha tenido lugar esta mañana en el Pleno. ¿Le preocupan las palabras de la ministra de Educación en funciones en torno a la concertada? Pues sí que preocupan, porque pueden pensar que en un momento determinado producí esas palabras de forma no reflexionadas o de forma precipitada, pero es que lo ha reiterado en otras intervenciones que ha tenido. Con lo cual es un debate que ya estaba asentado por el ámbito de todo el ámbito de la comunidad educativa, el tema de la asistencia y la convivencia de forma complementaria de los centros públicos y de la enseñanza concertada, por lo cual no entendemos por qué se quieren reabrir debates, en este caso que son estériles, en la medida de que ya la Constitución, no como Constitución solo del artículo 27, sino luego todos los pronunciamientos que ha dicho el Tribunal Constitucional, que determina que ese derecho a la elección de los padres es un derecho cuasi constitucional, porque es el constitucional el que determina cuál es el contenido de ese derecho. Entonces, preocupa en la medida que es un debate que tendría que estar fuera del debate político, porque es algo ya aceptado por toda la comunidad y por todas las familias. ¿Y ha detectado inquietud en alguna de esas familias después de esas declaraciones de Isabel Celá? Pues evidentemente los titulares de los centros concertados manifestaron esa inquietud, en el caso de la Asociación de Padres y Madres de los centros concertados también, y por tanto la reacción por parte de la Junta de Castellón, por parte de la Consejería de Educación, es darles tranquilidad, es darles seguridad, y decirles que estamos al lado de todas las familias que quieran elegir la educación para sus hijos. Eso implica defensa de la educación pública y defensa de la educación concertada, porque eso es sostenido con fondos públicos. Sobre el informe PISA, donde salimos muy bien parados, volvemos a salir muy bien parados, sin embargo, ya no somos los primeros, ¿le preocupa que hayamos perdido el liderazgo en la clasificación? Bueno, lo de no somos los primeros es tener en cuenta que en el año 2015 en matemáticas éramos los segundos, en ciencias éramos los primeros, ahora somos los segundos en los dos, seguimos estando en el podio de los dos, porque somos los únicos de toda España que estamos en el podio, porque, por ejemplo, Navarra, que está el primero de matemáticas, está la quinta en ciencias, en matemáticas, y Galicia, que está la primera, está la sexta en ciencias, con lo cual, el que tengas que por unas centésimas puedas decir que estás del primero hasta del segundo, yo sigo pensando que la educación estamos en la élite, porque estamos, y somos la única, que estamos en el podio de las dos asignaturas que se han evoluido de lados troncales. Me preocupa en la medida que tienes que seguir mejorando, aun cuando hubiéramos estado en el puesto número uno. ¿Qué se hace mejor en Castileo? ¿Qué se hace en Castileo? ¿Qué no se hace en la educación de otras comunidades? Las comunidades autónomas que salen bastante mal paradas. Bueno, yo desconozco lo que se hacen en otras comunidades autónomas, cada una tiene su modelo, su sistema educativo. Igual no tendrían que fijarse en Finlandia y fijarse más en Castileo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el ámbito de las matemáticas estamos muy cerca de Finlandia, porque en ese sentido sí que también nos comparamos y nos miramos con los países de la OCDE y con los países que están más arriba en cuanto a la puntuación en estas asignaturas, pero lo que tenemos en Castileo es un modelo, y es una sociedad muy comprometida con la educación también, o sea, no solamente la parte del profesorado, que también está muy implicada con la educación, se preocupan mucho de su propia formación educativa, se plantea siempre una estabilidad en el ámbito de los docentes, o sea, en la cobertura de plazas estables, cuando la normativa ha permitido las oposiciones, la propia familia también se implica mucho en el ámbito educativo, la parte curricular, que se nos olvida, pero es muy importante la parte curricular, en Castileo, la parte autonómica, ese 30% de la parte curricular, llevamos años focalizando en las asignaturas troncales, en matemáticas, en ciencias y en lengua, en las importantes, en las que son, digamos, el soporte y la base de conocimiento para otras asignaturas, y no estamos continuamente cambiando la parte curricular, salvo que haya una normativa básica o algún aspecto que te diga que cambies la parte curricular, y luego, evidentemente, tenemos un gran equilibrio entre la zona rural y la zona urbana, tenemos mucho servicio complementario a la educación, estamos hablando del transporte, de comedor, de apoyo, la educación especial también está muy cuidada en el ámbito de Castileo y León, entonces, son una serie de elementos, no es un aspecto concreto, sino es el cúmulo de una serie de factores que determinan que desde el año 2003, que se está evaluando a Castileo y León en el ámbito educativo, salimos una foto favorable en PISA. Bueno, es verdad que esto no fue un día, no solo desde 2003 salimos bien parados en esos informes PISA, sino que desde hace ya muchos años, muchísimos años, la educación en Castileo y León está muy consolidada, no sé si esto viene un poco también en nuestra tradición, en nuestra forma de ser. Sí, la educación en Castileo siempre ha sido muy valorada, o sea, el hecho de que toda la sociedad valora positivamente la educación. ¿Y las familias tienen mucho que decir? Las familias tienen mucho que decir, los profesores tienen mucho que decir, los equipos directivos, que se nos olvida de los centros educativos, también tienen mucho que decir, el clima, el ambiente también de los centros es muy positivo para la educación, todo el personal de apoyo a la educación también, y claro, digo 2003 porque es el primer año que se evaluó, o sea, es el primer año que participamos en PISA, pero desde hace años, sí, sí. Bueno, el informe que conocíamos ayer se centraba, como les decíamos, en matemáticas y en ciencias, ¿sabemos algo de la evaluación en capacidad lectora que no se ha dado a conocer por irregularidades en algunas comunidades? Pues no, no sabemos nada, lo que sabemos es que la OCDE ha determinado que se aplaza esa publicación de esos resultados, que tiene que analizar unos resultados que considera que son inverosímiles, que no guardan similitud, que no se puede hacer ninguna comparación con el resto de los países que sí que han sido evaluados, y por tanto, que hasta que lo analice, pues no se va a publicar, es lo único que sabemos. Y dígame, consejera, ¿de qué nos sirven ser los mejores en PISA si luego los peores nos acaban adelantando, con la EBAU no única? Pues es una batalla que seguimos que seguir dando, porque evidentemente es una satisfacción ser de los primeros en el ámbito del sistema educativo de Castilla y León. Yo creo que con estos datos y con esta realidad, pues en este caso, los dos ministerios afectados que tienen que tomar la decisión de plantear una EBAU única, tienen que ser conscientes de que no lo decimos de forma, como digo, muchas veces gratuita, sino que realmente son los mejores en esas asignaturas, y luego realmente con el tema de una EBAU más fácil o menos fácil o de otra forma, pues no puedes acceder a la carrera que quieres, con lo cual seguiremos planteando esa reivindicación. Claro, usted cuando se reúne con sus colegas de la educación en otras comunidades autónomas, les lleva precisamente estos datos del informe PISA, y lleva también el famoso informe Manu, donde se denuncian esas diferencias en la prueba de selectividad de CES a la universidad. Sí, no, si lo llevamos ellos también lo conocen. La mayor parte que está en situación similar a Castilla y León, pues claro, lo apoya, evidentemente, pero otros dicen que no, pues que se baje la calidad del sistema educativo de Castilla y León, y es uno de los aspectos que nos negamos, o sea, consideramos, como dicen todos los expertos, que la educación es uno de los motores de la sociedad, o sea, cuanto mayor educación tengas, mejor avanzas en competitividad y en avance social, entonces yo creo que el listón tiene que ser por arriba, no por abajo. ¿Ha perdido usted toda la esperanza acerca de que en un futuro más bien cercano haya una EVAU, si no única, si más equitativa en el conjunto de las comunidades autónomas? No, no, no ha perdido la esperanza, o sea, no ha perdido la esperanza. Pero dale cómo están las cosas en estos momentos, donde no hay manera de formar, por ejemplo, gobierno. Bueno, en eso la esperanza pues no la tengo tampoco muy puesta, pero en la medida de que se pueda, primero, ir avanzando técnicamente en ese planteamiento de grupos de trabajo, de hecho, ha costado mover que se plantee un grupo donde ya se ponga este asunto como debate, y ya los dos ministerios han aceptado que se van a plantear y se van a reunir con las comunidades autónomas y con los expertos para abordar este asunto. De hecho, pronto va a haber una reunión, pero... Bueno, hay muchos datos que se pueden extraer de ese informe, del informe PISA, pero, por ejemplo, uno que es bastante relevante, ¿no? No hay diferencias entre los estudiantes que estudian en colegios públicos con los que estudian en colegios concertados o privados. Pues sí, eso es una realidad que valora PISA, que es un elemento que antes no estaba tan, digamos, puesto a foco por parte de PISA, que es la equidad. La equidad que PISA lo valora entre centros públicos y centros privados, en este caso Castellano son centros concertados, porque la parte privada no ha sido evaluada. Y como comentas, ahí en Castilla y León salimos de los mejores en ese índice de equidad, al nivel de los países como Noruega o a nivel de países como Finlandia. Pero hay comunidades autónomas que están muy mal evaluadas en ese sistema de equidad. Por eso, cuando hablamos de la defensa de la enseñanza en Castilla y León, es que el sistema educativo lo componen tanto los centros públicos como los centros concertados. Es evidente que los niveles de renta, por tanto, no son un hándicap precisamente para obtener estas buenas notas, estos buenos resultados. En Castilla y León no. En Castilla y León los niveles de renta no son, porque también se valora en el informe de PISA el índice de aislamiento, lo que llaman segregación. Es que la capacidad del alumno dependa única y exclusivamente de su capacidad y de su talento, no del entorno socioeconómico en el que se mueva. Entonces, en ese índice también estamos muy por encima de la media y muy al nivel de Noruega. ¿Ya han detectado por qué las chicas sacan peores notas en ciencias que los chicos? Bueno, el tema de ciencias pasa en todos los países que se han evaluado, no solamente en Castilla y León. En la parte de ciencia, las alumnas tienen menos puntuación que los alumnos. Eso, históricamente, desde que se evalúa PISA y se evalúa, en este caso, el elemento de género. Pero incluso con esa diferencia, las alumnas de Castilla y León están muy por encima de los alumnos de los países de la OCDE y del mundo que se han evaluado y de España. ¿Y usted se explica por qué los chinos no sacan cien puntos? Vamos, no solo a Castilla y León, evidentemente, sino al resto casi de rivales. Desconozco también, encima no es China, es de ciertas regiones los que se han evaluado. O sea, entonces, pues, habrá que analizar. Sí, sí, sin lugar a dudas, porque evidentemente hemos tenido siempre el espejo de los países nórdicos, pero también nos tenemos que fijar en los países asiáticos, porque también allí la educación está cogiendo mucho auge. En el pleno de ayer, el procurador socialista, y ya cambiamos de tema, Javier Campos, denunciaba que en la última década Castilla y León había perdido cientos de puestos de trabajo de personal docente no universitario. ¿Eso sí o sí? Pues ya le comentaba yo, encima, ya le comentaba con datos contrastados que pueden tener del censo de los electores que se facilita a las organizaciones sindicales cuando tienen elecciones. Del censo 2014 al censo 2018 ha habido más de 700 docentes más en el censo electoral. Con lo cual, pues, no sé a qué se refería a lo de los 100 profesores, porque evidentemente eso contrasta, sería muy negativo con el resultado que se está produciendo. En los últimos años, en los tres últimos años, en el ámbito de secundaria, ha habido 350 profesores más en el sistema educativo. Esos son datos reales, oficiales, y que allí también puse yo encima en esa pregunta. Y sobre uno de los temas que se ha planteado esta mañana, también en el debate del pleno de las Cortes, ¿Usted cómo valora esa propuesta de Vox para implantar lo que se conoce como el PIN parental? Yo ya les comenté en su momento que... Se ha puesto el ejemplo de Murcia, donde también el gobierno del Partido Popular sí que lo ha puesto en marcha. Entiendo que hay instancias de Vox, precisamente. Bueno, el PIN parental, nosotros ya hemos comentado que en la Junta de Castielón, que la Consejo de Educación no se va a poner, porque no se considera que se está adotrinando los colegios de Castilla y León. Con lo cual, hay autonomía de los centros, los centros saben en sus portales educativos qué educación tienen, o sea, qué parte curricular, qué parte de actividades transescolares tienen, y los padres son conocedores de qué educación tienen sus hijos. Rocío Lucas, consejera de Educación, gracias, y por supuesto, felicidades por la parte que le tocan en estos buenos datos. Muchas gracias. El informe empieza una vez más. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias y buenas noches. Hacemos aquí un paréntesis publicidad, después en nuestro tiempo de tertulia analizaremos este y otros asuntos de la actualidad. No se vayan. Gracias. 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 Gracias.